¿Qué pasa con los residuos? Los seres humanos generamos muchísimos residuos, pero cuando trabajamos para tratarlos nos damos cuenta de que tienen todavía mucho valor que podemos recuperar. Por ejemplo, en concreto, con los residuos agropecuarios, estiércoles, purines, restos de alimentos. Tradicionalmente se usan en forma de lodos para abonar el campo, pero se ha visto que hacer esto puede contaminar el agua y el aire. ¿El aire por qué? Pues entre otras cosas por el amoníaco. El amoníaco, todos lo hemos olido, es un gas que es muy malo para la salud y para la naturaleza, pero tiene un valor escondido y es que tiene nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente esencial para las plantas. ¿Y si yo os dijera que existe una tecnología que es capaz de capturar el amoníaco de esos residuos y transformarlo en un fertilizante para las plantas? Pues esta tecnología existe. Es una tecnología de membranas. ¿Cómo funciona? Cogemos la membrana y la sumergimos en los lodos. Ellas capturan el amoníaco, después se combina con ácido sulfúrico que le roba el nitrógeno al amoníaco, como un ladrón, y se transforma en fertilizante. Fijaos, de dos sustancias tan fuertes como el amoníaco y el ácido sulfúrico, tenemos un fertilizante que es fácil de transportar, de almacenar y totalmente seguro para que lo usen los agricultores. El objetivo de mi tesis es aplicar estas membranas y responder a las preguntas que van surgiendo cuando lo hacemos, cuando las aplicamos. Una pregunta sería, por ejemplo, ¿se pueden añadir a los tratamientos de residuos que ya existen? Se puede, por ejemplo, en las plantas de biogás, y hemos visto que no solo se produce más biogás, sino que da mejor calidad. Otra pregunta podría ser, ¿se pueden combinar con otros sistemas para recuperar otros nutrientes? Se puede, y hemos visto que se pueden combinar con técnicas para recuperar fósforo, que es otro nutriente fundamental para las plantas. Ya, pero, ¿y qué pasa si cuando fabricamos y aplicamos estas membranas, contaminamos más que si no lo hacemos? Pues hemos visto que no, que fabricando estas membranas y haciéndolas funcionar, se contamina mucho, pero mucho menos que si no las usamos, que si no se aplican a estos residuos. Queremos seguir trabajando, seguir generando respuestas para convertir los residuos en recursos, en algo positivo. Gracias. 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 Gracias.